En el día de hoy vamos a hablar de la película de la familia Mitchell contra las máquinas o The Mitchells vs The Machines que es la nueva película de Netflix que fue comprado parte del trato que tiene con Sony y es producida por Phil Lord, Christopher Miller y los mismos de Into the Spiders La sinopsis nos dice El viaje por carretero de una familia peculiar y disfuncional se transforma cuando se encuentran en medio del apocalipsis de los robots y de repente se convierte en la última esperanza más improbable de la humanidad Amigos, les tengo que decir que la familia Mitchell contra las máquinas es la mejor película que he visto hasta el momento en lo que va de 2021 Yo nunca he sido alguien que le encanta hablar sobre los detalles técnicos de la animación y demás pero aquí se le tiene que aplaudir fuertemente a Sony Animation para hacer otro estilo de animación totalmente diferente y refrescante Si se nota que tomaron prestado algunas cositas de Into the Spiders que la verdad no es nada malo porque usualmente los estudios grandes lo hacen pero los momentos que tienen que utilizar animación en formatos dibujos reales, marionetas o algo relacionado a más práctico para los videos de YouTube y verlos desde los videos de Katie o hasta algo más simple como Monchi dentro de todo en sus ojos realmente el humor de esta película es brillante o sea, la verdad es brillante el humor de esta película me la estaba pasando riendo cada rato sin parar como el primer ataque de los robots o algo más sencillo con los planes de Katie la verdad es que esta película fue la que más me hizo reír durante este año y el año pasado o sea, usualmente soy una persona que sí, se rea con muchas cosas pero el año pasado no había una comedia que digamos tan disfrutable, tan pegadiza y de lo que iba este año pues tampoco, o sea, sí Raya tenía unos buenos chistes pero entre todo no digamos que era su propósito pero aquí cada integrante de la familia tiene su propio estilo para dar un golpe en el chiste y se siente súper natural y aunque hay algunos que sí se utilizan como la de un mono o lo de Monchi y su parentesca un cerdo siguen siendo totalmente divertidos las escenas de acción son increíbles por la manera que el director pone la cámara en buscar diferentes ángulos para impresionar y lo energéticas que son y no puedo creer que la secuencia que tenga que ver con un centro comercial y ese furbo gigantesco que tanto nos promocionan en los trailers y en Twitter sea lo mejor de esta película y es una de las secuencias más impresionantes que haya visto desde hace mucho tiempo esa secuencia es totalmente épica cómo nos lo presentan cómo la familia reacciona hacia él y cómo vemos que va a atacarse a la familia es algo totalmente épico la verdad, es épico, épico, épico la familia puede ser algo extraña y tal vez sean un par de raros que no te gustaría juntarte con ella pero sí comprendes por qué lo son y la verdad es que a mí en la persona me importaron demasiado y más con la relación que tiene entre Katie, nuestra protagonista, y su padre sí puedes comprender el distanciamiento que tienen y además problemas de interactuar sin tener una facilidad de al menos mirarse bien de tener una charla algo típica pero la manera que fue escrita desde los chistes o hasta la manera que el mensaje está presente se siente súper natural y la verdad es que me dolió muchas situaciones y aunque hay un cliché que sí es algo más habitual dentro de la animación que es este malentendido entre comillas aquí al menos lo arreglan mejor y funciona muy bien el mensaje de esta película obviamente nos está hablando del distanciamiento de la tecnología y por qué la naturaleza es buena de hecho el papá es el que representa todo esto de la naturaleza y cómo nos hemos convertido en esclavos de la tecnología que no es imposible estar un ratito sin el celular sin las consolas y otras cosas pero la verdad es que juntarlo con los dos o sea, Katie y su padre es lo que funciona realmente en esta película y es lo que yo creía que era lo que iba a ser pero de la película ya que los tres no me convencía tanto y viéndolo ya en la película se siente muy refrescante se siente muy genial y la verdad una escena que involucra un sacrificio del papá no voy a decir en qué parte de la película para comprender un poquito de este esta relación que tiene con su hija y por qué es algo importante para él la verdad es que a mí me rompió o sea, no lloré con esa escena pero se me hizo muy conmovedora y es impresionante cómo el director lo manejó la voz es en inglés desde Abby Jacobson como Katie hasta Olivia Colman como Paul son fenomenales y hablando de Paul es una gran villana y sí tengo que hablar de algunos detallitos en lo malo pero lo hace de una manera tan genial en los chistes en utilizar su poder junto a la carisma de Colman que le da en el clavo o sea, se siente una villana muy disfrutable y notas que Colman se la está pasando muy bien en este rol mira las mejoras mira los robots mira cómo se enoja por no conseguir a unos humanos que obviamente te la pasas brutal sí, tal vez hay algunos detallitos que no voy a poder explicar lo malo sin tocar spoilers pero al menos dices ¡ah! chido lo malo como dije esta película repite algunos chistes y aunque sí me reí mucho viéndola la verdad es que yo creo que ningún chiste en esta película no me hizo reír si hay momentos que dije otra vez con eso y vi una que es bastante atendible con Monchi pero sí llega a ser notable durante toda la película y sí puede decir otra vez esta voz con este otra vez otra vez que sí me reí mucho pero me hubiera gustado que hubieran hecho diferentes chistes algunos detalles del plan de Paul que no diré explícitamente en esta review se me hicieron algo de coincidencias y a la manera de ejecutarla como algunos momentos de esta película y sí si no te pones en plan crítico sí obviamente no lo vas a notar pero si dices este momento es conveniente este también este también no interrumpe nada de la trama lo hace más sencillo porque la película tampoco quiere ser tan compleja ni nada de ello pero sí me hubiera gustado que se hubieran complicado un poquito más como los primeros dos actos es más el tercer acto que digo me hubiera gustado mejorar algunas cositas así que no hay ningún problema en conclusión la familia Mitchell contra las máquinas es una película totalmente épica muy divertida e inolvidable por la manera que el director Mike Randall disfruta demasiado haciéndola y la transmite completamente hacia la audiencia y a mí en lo personal le voy a dar un agregado de más porque esta es la clase de películas que a mí me gustaría hacer muy divertida sin ponerme tan pretencioso sin tomármelas tan en serio que sea para toda la familia que se comprenda demasiado esta es la clase de películas para toda la familia que yo siempre me refiero muy divertidas con un gran mensaje una gran dinámica que la terminas de ver y la recuerdes yo esta película no voy a decir que es mejor Quinto de Spider-Verse porque Quinto de Spider-Verse es una maldita joya pero al menos esta película es la segunda mejor que haya hecho Sony Animation y yo creo sinceramente si al menos Luca no sea una gran sorpresa de la película de Pixar creo que es la que va a ganar los Oscars eso se me hace creo que la familia Mitchell contra las máquinas tiene una posibilidad grande para ganarse el Oscar al menos en mi opinión yo le voy a dar un 9.5 de 10 por esos detallitos que le digo pues no le puedo dar 10 así que ya saben que si se les gustó dale like si no les gustó dale dislike no pasa nada es totalmente gratis comenten que les pareció la película buena mala, mediocre les encantó esta película es mejor Quinto de Spider-Verse es la mejor que hayan visto de Sony Animation no es la peor y ya saben que hacer suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!